Vuelves y besos, pasión y deseos, pasión y ternura Y el grito de las mujeres sorderas ¡Ohhh! ¡Ya sé! Porque seguimos, haciendo de bailar Lejones, embajados, ranchados ¡La otra ciudad! ¡Ya sé! ¡Vamos, un momento, dice! Siempre no puedo hablar Sin ser feliz con ella ¿Quieres por ti que te llamo? No estoy en un lado de ella Voy a estar dormido contigo, perdido, es mi amor Es un amor de calentario que me va a ir llevando Mejor en el camino Ya necesito un hijo Tira los demás Si me vas a estar libre, me salgo de casa, me pongo a tu mano Y como dice, que entre golpes y cernos, pasión y cernos, pasión y ternura Son tus rocas que hicieron, me salgo en la cama, me hace que lo duro Y yo me salgo, y yo me salgo, y yo me salgo, y yo me salgo Y yo me salgo, y yo me salgo, y yo me salgo Y yo me salgo, y yo me salgo, y yo me salgo Y yo me salgo, y yo me salgo Y yo me salgo, y yo me salgo, y yo me salgo Oh, yeah, oh Judo, 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 judo Oye, Pedro Y yo puedes ir a sinha Porque seguimos Encontrando la canción de amor Lo cantamos fuerte Y entre con el sueño Solo es el sueño Y la persona especial Estaba en la cama Más de mi duda Y el destino que entro Estaba en el piso No se imprega Y el mundo sin llegar Porque el mundo sin llegar No tiene sentido Y entre vamos a todas las mujeres preciosas Mijitas ricas todas esta noche ¿Y cómo? Los flores de mis toreros Son como tú de Y yo quiero escuchar el grito de las mujeres solteras Y yo quiero escuchar el grito de las mujeres y Евгian más se muere De las mujeres subcl Она más amigada la vacila, la vacila, la vacila, la vacila, mi chido pero qué bonito, pero qué bonito pero qué bonito y qué bonito ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.